Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor Y en este caso vamos a hablar de un tema de actualidad Primer fin de semana tras concluida la semana del E3 2019 Con la correspondiente aparición de For Honor en la conferencia de Ubisoft No quiero hacer un vídeo demasiado extenso sobre este tema Pero sí que creo muy importante tocar ciertos puntos y dejarlos comentados Así que sin perder más tiempo vamos a hablar de la verdad que hay detrás de este fail En la conferencia del E3 por parte de For Honor ¿Por qué se ha arrojado tantísimo hate a los desarrolladores del juego? ¿Y cuáles son los motivos fundamentales? Porque después de todo pues podríamos decir que nos han anunciado algo En lo que están trabajando que viene a lo largo de este 2019 Además nos han metido un evento con un modo muy chulo Además tenemos nuevos emotes, tenemos nuevos efectos, tenemos nuevas armas Así que no habría ningún motivo real para estar enojados El motivo es la forma en la que han hecho esto Vamos a hablar de dos puntos muy importantes Primero la mala gestión, llamémoslo engaño, burla, fail, como queráis Y segundo el hype generado Gran culpa del hate que está recibiendo el equipo de For Honor Se debe sobre todo a este hype que nos han estado generando Los 15 días previos a la E3 Con el anuncio en las redes sociales y en los Warriors Den Constantemente de que guerreros vamos a tener For Honor en la E3 Se van a anunciar grandes cosas No os perdáis nada Los Warriors Den que estamos haciendo estas semanas están vacíos Porque todo el contenido gordo lo vamos a lanzar en la E3 ¿Qué pasa? Que todo esto ha ido generando que la comunidad espere cierto contenido Y no es para menos porque es que lo han estado diciendo tres semanas consecutivas Cierto contenido que al final no ha habido Entonces si tú eres el equipo de For Honor Y sabes que vas a ir a un evento tan importante como es la E3 No calientes tanto el horno No vayas generando tanto hype diciendo a la gente que estás guardando todas las cosas para la E3 Que por eso estás muy atento en las próximas semanas No aparezcas en un pre-show mostrando nuevo contenido Y digas muy atentos a la conferencia porque vamos a enseñar más cosas Cuando en realidad lo que quedaba era lo mínimo No estés toda la semana calentando diciendo que viene un Warriors Den muy especial Que viene un Warriors Den especial Cuando de especial en realidad solo tiene el nombre No le metas tanta publicidad a una conferencia que iba a salir en un evento Cuando en realidad lo que estás vendiendo es humo Este es el primer gran fallo que ha cometido el equipo de For Honor Y yo creo que si no se hubiese generado este hype Pues la gente no hubiese tenido unas expectativas tan altas Y el chasco no hubiese sido tan gordo Por lo tanto no se habría generado tantísimo hate hacia ellos Y el segundo punto que va de la mano con el otro Como ya he comentado el tema de la mala gestión Y es el llevar a una de tres un contenido que no es propio de esta Porque seamos realistas Nos han anunciado el modo espectador Que son buenas noticias Nos han metido un evento que a mi me ha gustado bastante más que el ripost El modo de juego está muy currado con sus efectos, sus emotes, sus armas O sea, es muy buen evento Pero no es contenido para anunciar en una de tres O sea, seamos sinceros Si el contenido que nos han sacado Nos hubiesen enseñado en un Warriors Den El modo espectador Todo lo que tienen pendiente hacer Que lo van a ir implementando a lo largo de 2019 Que van a meter el modo de cámara libre Que van a ir haciendo mejoras en el modo espectador Para en un futuro poderlo llevar al ámbito competitivo ¿Por qué no? Y si hubiese sido un Warriors Den de la hostia Todo lo que se hubiese dicho de For Honor Habrían sido maravillas Porque a lo que estamos acostumbrados a ver En los Warriors Den Que al final es el directo del juego Hubiese sido un Warriors Den de nivel muy alto Lo mismo hubiese pasado con el evento, ¿vale? Si se hubiese hecho en uno de los directos de los jueves En uno de los Warriors Den El evento del Hitokiri Enseñándonos todos los efectos Enseñándonos emotes Cómo funciona en este modo Que está currado el tema de las almas Las nuevas armas Que están muy guapas Seamos sinceros Si se hubiese hecho en otro directo Hubiese sido otro Warriors Den de la hostia Ya tienen dos Warriors Den de la hostia O sea, si hubiesen tirado 15 días Seguramente recibiendo buenos comentarios Y aplausos por parte de la comunidad Pero no, ha ocurrido todo lo contrario Se han tirado tres semanas Vendiendo humo Generando hype Y mostrando en una E3 Un contenido que hubiese sido muy tocho Para un Warriors Den Y que ha quedado de risa Para este evento ¿Que han metido nuevo contenido? ¿Que se sigue trabajando en el juego? Podríamos decir que sí ¿Que lo han hecho de la forma más adecuada Óptima posible? Yo diría que no En absoluto Desde mi punto de vista Y creo que no soy el único que piensa así Ha sido una gran cagada Generar tanta expectación Y vendernos así Que For Honor iba a aparecer en la E3 Y como ya he comentado a lo largo del vídeo Yo me hubiese reservado este contenido Para dos Warriors Den Y hubiesen sido dos Warriors Den Muy tochos, gente ¿Merece el equipo de For Honor Las críticas que está recibiendo? Que lleva toda la semana recibiendo En redes sociales Reddit, etc Pues bueno Supongo que aquí Cada uno tendrá su opinión Yo simplemente Pues quería dar mi punto de vista Respecto a este asunto Que nos toca de forma bastante reciente Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar como siempre Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con For Honor Espero como siempre Vuestras opiniones Así que cualquier cosa que queráis decir Como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios Además podéis seguirme en mi Twitter Donde voy informando de todo Arroba YugoGames Con tres Y Dicho todo esto, gente Me despido Espero que tengamos buenas noticias pronto Y hasta el próximo vídeo Adiós